Miren, hoy el Tobisito me hizo reír porque a él se le han comprado zapatitos y nos ha tocado que regresarlos porque a él no le gusta. Pero, como él quería salir a la calle, entonces mi esposo lo convenció de ponerse ese tape. Es como, no es, es algo que cuando uno se hace una herida o algo, uno se lo puede poner para que no se lastime sus patitas. Entonces, se lo puso, pero me hizo reír porque dejó tirado uno y le digo yo que parece la cenicienta que dejó un tacón tirado. Y se le marcaba bien la patita al tape porque se le cae de un solo, o sea, no se le deshace, sino se le cae de un solo, como que fuera un zapatito que da la marca. Miren, y él va feliz ahí con sus zapatitos que le hizo mi esposo. Es que, eh, dice mi esposo que se lastima mucho sus patitas, entonces, para protegérselas le puso eso. Pero lo curioso es de que cuando se le cae uno, le queda bien marcado el zapatito, como que fuera un zapatito normal. ¿Verdad Tobisito? Y ya está desesperado porque ya quiere llegar al parque, pero ahí está que el papá humano no se apura. Ok, vámonos pues. Miren, van a ver cómo camina de curioso, miren cómo camina de curioso. Se ve raro con esas cositas que le pusieron. Pero le gustó, miren. No hizo berrinches para quitárselas, entonces creo que ahora sí ya acepta los zapatos. Vamos a tener que comprarle unos zapatitos para sacarlo a caminar, para que no lastime sus patitas. Miren, se le cayó uno. Y como les digo, quedan bien marcadas las botitas, miren. Bien marcadas quedan las botitas. Tobis parece Cenicienta dejando los zapatos tirados. Miren, miren, este es el otro. Bien marcaditos le quedan. Ahí le están poniendo otro. Ahí va ya otra vez con sus cuatro zapatos y dos que llevo en la mano, miren. Bien marcaditos los dejó. Pero él va feliz con sus zapatos que le hizo el papá humano. Y miren, bien sucios que quedan y solo ha caminado un poquito. Qué bonitos quedaron. Y es que como ahorita está haciendo mucho calor y el piso está caliente, entonces también por eso lo hacemos para proteger sus patitas. Ya son casi las siete y miren el sol. Está a todo dar. Todavía está bastante caliente. Y al final no funcionaron los zapatos, solo con dos se quedó, miren. Ya los va a dejar tirados por ahí. Pretty, papá. Pretty. Miren, él va rápido según él. Hay poquito viento y todos los pelos se nos paran. No funcionaron los zapatitos, solo ayudaron un poquito, no mucho. No funcionaron los zapatitos, solo ayudaron con dosseým. A